la otra vez que viniste estabas rapado al cero te ha crecido el pelo mucho en un año, ¿no? sí, me lo dice todo el mundo tremenda calidad genética sí, sí, para todos para todos sí, no, me crece el pelo muy rápido me lo dicen todos, sí y muy buena cantidad de pelo mata, mata de pelo se parece un poco a lobezno sí, un poquillo, da gusto ah, por la zarpa, ¿no? por la zarpa es que es el chiste que le hacen a los gallegos, tío ¿cuál? no lo he entendido, zarpa ah, vale, vale, claro yo es que estoy muy fuera de las metáforas de droga, estoy fuerísima pues yo es que vivo de eso, tío, porque ¿qué droga no vendí yo en una serie de televisión? ¿cuál? bueno, no vendí, a ver bueno, vendí de todo ¿qué serie? pues mira, en Sintetas no hay paraíso ah, sí, eh eran dealers yo, mira, yo siempre vendo droga o mato o... es verdad que no te han dado ningún papel de notario es verdad, tío es increíble, eh es verdad, es verdad pero bueno, espero que cuando... perdón no digo que espero que cuando crezca así, cuando un poco bueno, cuando me haga mayor mi pelito blanco mi posposo y aparte tú actoralmente estás capacitado para hacer un papel claro que sí claro que sí, tío de profesor de en plan de estas pelis así como rollo como buen rollera rollo de un profesor de un coro de niños que es muy buen chaval claro no te lo dan nunca a ti eso no, no me dan no me dan, tío no me dan pelis de morrear quiero que me den pelis de morrear de morrear todo el tiempo no te dan ni de galán romántico ni de buena persona nada, nada no, pero... hombre, como dicen en mi profesión el problema no es que que tenga silla el problema es no trabajar pero bueno claro, por supuesto pero bueno, bien, bien, bien pero no te ha llamado nunca en plan Santiago Segura por una pelis de estas de las de bienvenidos al norte no la de la familia en el tren no, la verdad es que no bueno, mira, me llamó un tren para el polo norte me llamo vaya mierdas de títulos, tío la mano que aprieta la mano que aprieta eso también lo decía mi padre la mano que aprieta esto, ¿qué iba a decir? ¿qué iba a decir? me llamó Pau Durá Pau Durá que rodeo ahora una película con Javier Gutiérrez que hago de bueno ya empiezo a hacer alguna algunas de bueno gracias a ti ¿y qué tal te están saliendo? yo creo que muy bien ¿quieres que mencione algo sobre el galardón que se te ha concedido hace escasas 36 horas? ¿queréis vosotros? ¡sí! porque Luis Aher ha hecho una película la he visto esta además ¿ah, qué tal? guapísima sí, tío yo creo que está una peli que ves sí, por eso digo no veo ni una peli el cabrón no veo muchas pero no lo digo con orgullo me arrepiento ¿has visto Regreso al futuro? no ¿y la primera? no ¿para matarte Terminator 2? no ¿no? hostia joder pero porque oye, por lo que sea cuando ya pueda dejar de hacer otras cosas claro efectivamente pero me duele, me duele tengo muchas cosas pendientes pero esta la he visto ¿y qué te pareció? buenísima qué guay, tío y en esa película Luis, tú lo sabes mejor que nadie al ser tú la persona de la que estoy hablando salías en esa película hiciste un papel de bastante calidad muchas gracias y al tío se le ha concedido el premio Goya mejor actor ahí está muchas gracias es que es que celebro un poco cosas con tambor ¿eh Ricardo? hay que ponerle un micro a eso y que se oiga encallado es como Goya habría querido que se celebrase un premio Goya con un tambor claro, con un tambor en el siglo XVIII claro que sí sí, eso es le ha gustado a la gente le ha gustado la película sí, sí lo habéis hecho bien Luis está yendo muy bien de público muy bien de crítica muy bien actuado Luis muchas gracias enhorabuena muchas gracias muchas gracias muchas gracias de verdad ¿sabes que hay que han hecho un tren de TikTok con un baile contigo? ah, ni idea usted no lo desconoce ¿no has visto el tren de Luisa Hera? no, sinceramente no ¿de TikTok? no, te lo juro por la memoria de mi madre no lo tenemos ¿no? ¿lo tenemos? ¿no había un tren? ¿lo tenemos? ¿no había alguien que hacía el baile de Luisa Hera de TikTok? no sé pídelo a ver si lo hay qué situación tan violenta ¿verdad? mira lo que me estás preguntando Miguel desde ahí arriba esto ya sí tío a lo mejor a lo mejor es que le cambiaron la medicación Miguel perdón Luis le cambiaron la medicación ¿no? hoy ¿qué pasó? lo voy a explicar venga esta mañana Miguel hemos pensado una idea ya intuye no me estéis haciendo una broma ¿no? esta mañana Miguel pone una cara de acojonado no sabes de él pero te juro que nadie del equipo sabe de qué estás hablando ahora mismo nadie que hable que hable Jorge darle un micro a Jorge a mí me dejas de tus mierdas no tengo ni puta idea qué bueno no no pues cuéntame cuéntame no cuéntame del tren del TikTok pero Jorge no lo he contado a vosotros que no que no que no en tus alucinaciones como es se me ha debido ocurrir a mí no lo he contado es que David recuerda que tú eres tu mejor amigo pero cuéntanos cuéntanos ¿cómo es? me había ocurrido decirte Luis hay un tren en TikTok que la gente ha hecho un baile como con las canciones de Shakira claro y entonces entraba un bailarín tú te lo crees yo digo se lo creerá claro yo me lo creo entraba un bailarín y bailaba y hacía como un tren loquísimo de TikTok y yo decía esto esto lo están haciendo ahora y era eso que entre Jägger tío que entre Jägger ahora y haga así un poco así pero ¿por qué coño os gusta este programa? o sea leer un libro leer un libro el tren del TikTok tío pero como es que estaba gracioso ¿no? como que parece una cosa sencilla y de pronto hace aquí un breakdance que flipas ¿y eso qué tiene que ver con Asbel? no se lo debí contar a nadie claro no tenía nada que ver con la película lo soñarías tío a ver si lo he soñado mira lo que mira lo que está poniendo Miguel sube sube para una vez que preparas algo no se lo ha costado pero Miguel yo llevo ya 6 años haciendo este programa yo pienso que lo que se me ocurre os llega a vosotros también de alguna manera hay una concesión por la caja por la caja o por la caja ¿no te ha llegado nada Miguel a la aplicación? es que no estaba sintonizado pero la siguiente sí que me llega tranquilo el tren de Luisaera el story de Almodóvar lo que sea lo que tú quieras yo así no puedo trabajar Ricardo yo sin telekinés no puedo trabajar bueno es una cosa que han mantenido un secreto muy bien guardando secretos muy bien me pido perdón Luis no por Dios precioso el tren del TikTok se puede poner después ¿hay algún bailarino bailarín aquí hoy? por favor no hay ¿y hay algún médico que le está dando un paya? bueno ya está pues no se hace no se hace claro yo quiero recuperar al público juvenil porque a mí lo has perdido lo perdí oye te digo de verdad que nada que nos ve la gente mayor nos ve la gente mayor pero hoy hay mucha gente joven aquí ya pero yo creo que mira que está dejando de ir a la gente joven al teatro vosotros estáis de acuerdo ¿váis al teatro? de verdad se lo dice con ese tono y te dicen que sí por sí porque se sienten amenazados no porque mira el otro día tuvimos una bueno una un debate un debate con Perismencheta Perismencheta decía que la gente joven estaba dejando de ir al teatro y que había que recuperar la gente joven en salas de cine en teatro pero bueno me quedo tranquilo si vais al teatro pues maravilla porque hombre la cultura es importante esto es muy importante esto es muy importante esto es cultura también pero bueno esto oye que sí tío esto es una purria terrible no no está gracioso si yo soy si yo no tengo falsa modestia el programa está gracioso está gracioso pero esto es una purria que flipas de ahí llamarlo cultura es como decir que Telecinco es información ¿sabes lo que te digo? efectivamente efectivamente luego vas a ver una obra de teatro de verdad y flipas ¿cuál fue la última que visteis? Yerma yerma vaya trola niño yerma maravilla tú ¿yerma? no se lo cree nadie que ha sido a ver yerma creo que ha perdido yerma solo antes ha dicho yerma te has ido a ver yerma acércale acércale el micro no me lo creo que hayas ido a ver yerma esa es la que dice la de bachillerato yerma la primera que te ha venido no me lo creo Luis ¿por qué no te lo crees? yerma fui a ver yerma sí, sí a ver cuéntale ahí en el teatro que está al lado de colectos o sea que está increíble pero que es como la que sale de primera ¿qué te gusta? ¿qué aficiones tienes? ¿la música y viajar? bueno sí a ver di mis aficiones ¿has visto a yerma? yo no no la vi ¿no? no, no la vi tienes que ir al teatro sí, hombre la u la u ayer ayer fui a ver Luis, la que te han hecho madre de Dios ayer fui a ver ayer 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 ayer